Vamos a adorarlo con todo nuestro ser Nuestro Dios es fiel, amén Aleluya Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel ¡Maldito de júbilo! Eres fiel Canta bien fuerte Señor eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Y el Señor Eres fiel Sí Señor, sí Señor, sí Señor Tan fiel, tan fiel Sí Señor, sí Señor, sí Señor Vamos, decláralo Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre, siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Levanta tu voz Señor eres fiel y tu misericordia eterna Oh Jesús, tú eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia eterna Por siempre Señor eres fiel y tu misericordia eterna Oh Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Que adoramos hoy Aleluya, Aleluya Que adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Hermanos que Dios les bendiga Estamos esta mañana hermanos hermanos Dándole gracias a Dios porque nos permite Estar compartiendo con los hermanos Venimos a visitar a una familia En un lugar que se llama Aguas Calientes ¿Verdad hermano? Estamos dándole gracias hermanos hermanos Porque nos ha permitido Dios ¿Verdad? Llegar a este lugar Y traer una bendición para los hermanos Solamente les queremos mostrar pues En las condiciones como viven los hermanos Y creyendo amados hermanos Que todo lo que Dios hace pues es perfecto ¿Verdad? En esta mañana nosotros Traemos una bendición para los hermanos ¿Verdad? Y queremos compartir con todos ustedes Lo que el Señor trae para los hermanos En esta mañana Traemos unas cositas ahí De primera necesidad Y pues vamos a proceder ¿Verdad? A sacar todo para que Los hermanos puedan ver Lo que se les trajo Y también amados hermanos Extendiendo la invitación Para todos ustedes Que allá donde estén Donde estén viendo ¿Verdad? En el país que sea Si usted amado hermano Quiere ayudar a esta familia ¿Verdad? Son dos ancianos Y si usted quiere ayudar a esta familia De cualquier otra manera Amados hermanos Puede contactarme a mí Luis Sandoval Y puede ir a mi canal en YouTube Que se llama Misiones Cristo Y también pueden contactar A la iglesia Oasis de Gracia En Texas Tepeque Y también a mi hermano Hermano de Carlos Ramírez Carlos Ramírez Y su número de teléfono Amado hermano 74 95 04 26 Exacto Y ese sería el número En El Salvador Amados hermanos Entonces usted marca El área 503 Pero aquí puede llamarnos hermano Puede contactarse conmigo Con el hermano O buscar Iglesia Oasis de Gracia En Texas Tepeque También comunicarse con los pastores Que aquí les hacemos llegar ¿Verdad? Los Los víveres a los hermanos O cualquier ayuda que usted tenga Sabemos de que ya Desde ya sabemos ¿Verdad? Que Dios va a tocar sus corazones Y esperamos pues De que cualquier ayuda que usted tenga Hermano Y quiera compartir ¿Verdad? Con esta familia Se la vamos a hacer llegar En el nombre de Jesús Gracias amados hermanos Vamos a compartir aquí con ustedes Lo que les traemos Aquí hay azúcar ¿Verdad? Les traemos sal Les traemos amados hermanos Arrocito Unas sopitas Aceitito Frijolito ¿Verdad? Se la vamos a hacer Unas cositas amados hermanos Para que ellos puedan ¿Verdad? Suplir Ustedes saben amados hermanos Que esto es solamente ¿Verdad? Por un momento Un tiempo Nada más Y se necesita más Y pues si ustedes quieren colaborar Amados hermanos Están Aquí Invitados a hacerlo ¿Verdad? Les quiere decir algo A los hermanos Que pudieron hacer posible Que les trajera todo esto Les quiere dar gracias Gracias señor Gracias señor Gracias por mis hermanitos Que han venido a visitarme Gracias que nos han dado Los que nos han traído alimento señor El señor que nos bendiga Que nos bendiga Más y más y más Que les dé fuerza A fortalecer A lentillas mis hermanos Que sigan siempre Escuchando la obra El señor Mis hermanos Que tienen buen corazón De tener un cosita A nosotros señor Gracias hermano Gracias El hermano está bien tocado ¿Verdad? Por el Espíritu Santo Sabemos que ya El señor está tocando Su vida ¿Verdad? Y también quería mostrar Aquí rápidamente Nuestra hermana Que está aquí en cama Ya oramos por ella Y creemos que el señor Ya hizo la obra Y que ella hoy se levanta No se va a levantar mañana Si no es hoy Se va a levantar Dando testimonio De lo que Dios Ha hecho en su vida Amén Amados hermanos Les damos gracias Entonces Y con esto Concluimos el video También aquí andan Mis hermanos También que quisiera Que dijeran su nombre Para que los hermanos También allá Los conozcan Y su nombre Amados hermanos William Ernesto Rodríguez Y mi número De teléfono Es 6115 7195 También se puede Comunicar con nosotros Estamos acá En Texas Tepeca Por medio de Canal 7 Y también por Radio Texas En la cual nosotros Estamos trabajando En coordinación Para poder Hacer llegar ayudas A las personas Más necesitadas De todo este lugar No solo de Texas Sino también A todo aquel lugar Donde podamos llegar Monde tengamos El alcance Para poder Contribuir De alguna manera Ayudar A la gente necesitada Amén Y aquí también Tenemos otro hermano Que nos acompañó Hermano Si puede decir Su nombre Me doy gracias A Dios Que me permita Ver el verdadero Texas Estoy agradecido Con el señor Y voy Llevo mucho En mi corazón Mucho desafío A ver a las vidas Damos gracias Al señor Jesús Amén Gracias hermanos Y con esto Concluimos Amos hermanos Y como les digo Si ustedes quieren Pues colaborar Con esta familia De verdad Saben hermanos Que tal vez Un dólar Que de ayuda Que se traiga No pareciera mucho Amos hermanos Pero el señor Multiplica de gran manera Las cosas Y pues aquí Les dejamos la incógnita Hermanos Si ustedes quisieran apoyar Pues ya saben Ahí está la información Y se pueden contactar Acuérdense que este video Lo pueden ver En el canal de YouTube Misiones Cristo Y también estamos Coordinando con Iglesia Oasis de Gracia En Texas Tepec Que Dios les bendiga Amados hermanos Para que los hermanos Vean allá Como echan las tortillas Aquí en El Salvador Y grandes halóvers Y grandes halóvers Echemos A mejor hermanos Más Más rico Hombre Más rico Y su nombre María Esther Calderón Calderón Y las niñas Yasmín El Dito A ver ¿Quién es Yasmín? Yo Esther Usted es Yasmín ¿Cuántos años tiene? Yo 18 18 ¿Y usted? 9 ¿Y cómo se llama? ¿Yaneth? ¿Y usted? No, que Dios les bendiga a niñas ¿Cuántas niñas? Son otras ¿Cuántas niñitas? Walter 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 Sandra ¿Cuántas niñitas? ¿Qué tal hermano? Te quiero tomar un video Junto con nosotros ¿A vos qué te pasa? Que Dios les bendiga mis hermanos Estamos Entonces nuevamente En Otra de las casas Que estamos visitando Y Estamos Haciendo la entrega A los hermanos De unos víveres Unas cositas ¿Verdad? Que Les trajimos unos regalitos En la primera necesidad Y pues Les vamos a Más o menos Mostrar lo que les traemos Tenemos salita Ahí traemos fijolitos Cosa básica ¿Verdad? Para que los hermanos Supan Sabemos de que esto Pues no es para siempre ¿Verdad? Sabemos que esto es Para un tiempo Nada más Pero Si hermanos Ustedes están interesados En seguir ayudando A esta familia También lo pueden hacer Y esperamos Y esperamos hermanos Que Ustedes se puedan gozar ¿Verdad? Al ver pues Que los hermanos Reciben esto Y quería que la hermana Más o menos Dijera su nombre ¿Verdad? Y también ellas son Sus hijas Queríamos que la hermana Por la ayuda Que ustedes me están Dando ahora En esta bella mañana Pues Yo les agradezco Paso de agradecerles Y espero que el señor Les bendiga a cada uno De ustedes Amén Que Dios les bendiga Amados hermanos Y Nuevamente Les damos gracias Y Aquí están las niñas también Y por allá Está el niño Que ya lo declaramos Que va a ser un predicador Él tiene un poquito De pena ¿Verdad? Ahorita con nosotros Walter Pero sabemos ¿Verdad? Ya lo declaramos Que va a predicar En frente de mucha gente Amén Que Dios les bendiga Amados hermanos Y Ya saben Si ustedes Quieren seguir ayudando A esta familia Lo pueden hacer Pueden contactarme a mí Luis Andoval Pueden ver en el En el video En YouTube Pueden ver en Misiones Cristo Así se llama el canal También estamos Trabajando en conjunto Con Iglesia Oasis de Gracia En Texas Tepeque Y aquí están Pues mis hermanos También Que siempre me están Acompañando Amén Y les damos gracias También porque ellos Nos están ayudando A bendecir a esta familia Que Dios les bendiga Amados hermanos Y Seguimos en el próximo video Amén